Pero el peligro de perder la vida no apaga la desesperación de muchos migrantes. Raúl Torres tiene el reporte. La advertencia salió del otro lado del río Bravo, desde los Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza le dicen a los migrantes que no crucen ilegalmente. El lado mexicano respondieron con una oración. Dijeron ponerse en manos de Dios. Y se lanzaron al río. Eran al menos 10 centroamericanos, incluida una mujer con un bebé. Habría ocurrido el pasado martes en Piedras Negras, Coahuila. Estaban a punto de hundirse cuando lo rescató una lancha de la patrulla. Pero no son los únicos. Esta familia también cruzó. El bebé iba preso del terror. Es el mismo río donde perdieron la vida Oscar y su pequeña Valeria. Y es que con el endurecimiento de las políticas migratorias en ambos países, más migrantes cruzan el río y más pierden la vida. Natividad, con sus 19 años, tenía cara de niña. Salió de Paracho en Michoacán con el sueño americano. Aparentemente cruzó el río la tarde de lunes. Su cuerpo fue encontrado el miércoles en un canal, en Clip, Texas. Me siento mal de eso. ¿Por qué mi hija no me pidió permiso? ¿Por qué me...? Su familia quedó destrozada y muchas más podrían vivir la misma tragedia. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.